Intención del Santo Padre Francisco, encomendada a la Red Mundial de Oración del Papa para el mes de noviembre de 2020. Recemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. Intención de la Conferencia Episcopal Argentina, para que María, consuelo de los afligidos, nos dé un corazón sensible ante las necesidades de los más pobres para sentarlos a nuestra mesa. Y en este momento, como ya es habitual, decimos la oración por la patria, invitamos especialmente al amigo Quito, que está allí del otro lado, y a todos nuestros queridos amigos a quienes abrazamos y damos la bienvenida como cada mañana, en esta idea que se impulsó desde hace un año de rezar la oración por la patria en cada mañana, una inquietud que agradecemos a nuestra querida amiga Elsa Tumini. En ese contexto decimos, Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, señores cercanos a María, que desde Luján nos dice, Argentina canta y camina. Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos. Amén. La actualidad de todos los ámbitos está en la mañana de NBR. Los temas y las voces del día se escuchan, se ven y se analizan en tiempo compartido. Conducción, Alfredo Martínez. Producción general, Claudia Olivera. Asistencia de producción, Enzo Lozada Carbone. Operación técnica de sonido, Rubén Darío Sánchez. Con la fuerza de la radio y con la energía que caracteriza a este equipo, desde este momento y hasta el mediodía, hacemos el recorrido juntos en NBR, la radio. Estimulan, acompañan y apoyan este proyecto Omar Echeverry, SRL. 50 años de confiabilidad, solidez y experiencia. Y Agropecuaria Marcos Paz. La empresa Navarrera, que es sinónimo de responsabilidad social empresaria. Tiempo compartido. La propuesta que se elige todas las mañanas, donde el mensaje se potencia. Buenos días, 8 horas 4 minutos en la República Argentina. Esto es Tiempo Compartido. La actual en las ciudades de 16... Empecé como siempre al final. 16 grados tres décimas, la humedad del 64%. 10.022.0 hectopascales, la presión atmosférica. Los vientos del este soplan a 22 kilómetros por hora. Se espera para hoy alguna nubosidad, una máxima de 25 grados. Y así es como transcurrirá, parece, la semana. La mirada rápida nos indica que podría haber alguna lluviecita, alguna llovizna, más que nada, el próximo viernes 6. Pero el resto de los días serán con alguna nubosidad, pero con lindas temperaturas y mucho sol. Buenos días, Darío Sánchez, nuestro operador de sonido, el tractorcito, como decimos. Hola, Clau. Buen día. Buen día, Alfredo. Buen día, Darí. ¿Cómo estás? Buen día, vecinos. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Para esta noche. Muy bien. Sí, ya tenemos todo listo. Supongo que estás haciendo referencia al programa de Don Bresa. Al programa de Don Bresa. Muy bien. 20, 30 horas entre ranchos y fogones. Quinta edición. Ya está todo, todo preparado. Muy bien. Lo primero es lo primero. Sí. No tenemos información oficial, pero lamentamos enormemente, enormemente la partida de Guillermo Lettieri, un hombre que se destacó en el ámbito del boxeo y a quien hemos tenido en algunas oportunidades aquí. Saludamos a su familia. No podemos decir otra cosa más que el título porque no conocemos detalles. No hay información oficial al respecto. Solo, insisto, abrazamos fuertemente a la familia, a todos sus cercanos, lamentando, lamentando mucho, mucho la partida de Guillermo. En otro orden, habrá mucha gente que tiene alguna expectativa respecto de la aparición de un audio que se, por lo menos hubo intención de viralizar anoche, no sé si se habrá logrado el objetivo, estimo que sí, porque a mí me ha llegado por varios lugares, y que está relacionado con un hecho acaecido el pasado domingo en nuestra ciudad. Me permito decir que, en primera instancia, que estoy buscando lo que tengo en la mano. Bueno, claro, en primera instancia quiero decir que hay hechos que objetivamente son tales, ¿no es cierto? Hay un hecho que ocurrió el pasado domingo en un establecimiento en camino vecinal y acceso de ruta 47. Ese es un dato de la realidad. ¿Un hecho de qué tipo? Porque quizás a mí no me llegó el audio. Un robo calificado. Bien. Un robo calificado en camino vecinal y acceso de ruta 47. Ese es un hecho objetivo. El segundo hecho objetivo es que la policía informó de esto ayer a las 15.05. Ayer martes a las 15.05. ¿Dónde estábamos todos nosotros? Nosotros estamos en el impas entre el programa, la finalización del programa, la producción del programa de hoy y el curso de la tarde. Que hacemos todos. Que hacemos todos. Todos quienes tenemos... Exactamente. Enzo o bocillo. Exactamente. 15.05. Yo no lo vi, no lo leí. Yo el teléfono de este lo apago. Y el tercer dato objetivo es que apareció un audio que, repito, creo que tuvo intención de ser viralizado, que me llegó cuando terminé el curso, en el cual se me hace una imputación concreta. Y dicen que yo trabajo para Santiago Maggiotti, que a mí me paga Santiago Maggiotti para decir y hacer lo que él quiere. Eso son datos objetivos. Eso existe. El robo, la mala información de la policía y el... O la demorada, podemos decir mejor. La demorada y mala, porque él dice así. A las 0.30 se toma conocimiento que en establecimiento rural, cito en Camino Vecinal y Acceso Ruta 47, esa de hecho ilícito. Entrevistados con víctimas identificadas como quienes al salir del interior de la finca son sorprendidos por 4 NN armados, encapuchados y guantes colocados, quienes los obligan a ingresar a la quinta. Allí sustraen herramientas de mano, teléfonos celulares, alimentos y bebidas. Las víctimas son atadas e ilesas siendo encerradas en el baño. Delincuentes se dan a la fuga. Estud, colabo, se colabora, DDI Mercedes, UFI 4DJ Mercedes. ¿A vos te parece que esto es una información clara? No. No. Entonces, repito, los hechos son un robo, una pésima información policial que llega tarde y un audio que intenta viralizarse en el que se hace una imputación al intendente de la que se tendrá que hacer cargo el intendente y una imputación a mi persona en la cual se dice que yo trabajo pagado por mayoritario. O sea, tiempo. ¿Sí? ¿Está claro? Está clarísimo. Yo entiendo, acepto y respeto otra opinión, otro interés periodístico, que la gente no nos elija, que la gente, cuando digo la gente, el vecino de Navarro opte por el medio que le parezca para informarse, lo acepto, me parece que es razonable, y máxime teniendo en cuenta que las ofertas son muchas y todos tenemos libertad para elegir. Claro, eso es lo que acepto, pero hay cosas que no puedo aceptar, que no voy a aceptar. Primero, no voy a aceptar imputaciones falaces. Imputaciones falaces, que me involucran en supuestas complicidades. Tampoco acepto ni permito que intervengan en la definición de mi perfil editorial. El perfil editorial de esta radio lo marcamos nosotros. No los voy a involucrar a ustedes, lo marco yo. Involucrame. Bueno, lo marcamos nosotros. El perfil editorial lo elegimos nosotros. No admito acusaciones, no admito, no acepto, ni admito, ni admitiré acusaciones respecto de la intencionalidad de mis dichos. Porque vos no acepto imputaciones respecto de la intencionalidad y mucho menos acepto o aceptaré solapadas amenazas porque dicen que un día se va a dar vuelta a la tortilla. Punto final. ¿Qué te parece si llamamos a las chicas del tiempo para que nos cuenten cómo viene la mano? Necesito verlas. Espérame un poquito que estoy medio... Bueno, no hay apuro. Ahí está, guarda, guarda. Espera, espera, espera. Cecilia, te cortamos, te llamamos de nuevo. Vení. Hola, ¿cómo les va? Para este día miércoles, prepárense, que se viene calor y esta vez de verdad, porque tendremos no solamente altas temperaturas, sino también viento norte, que estará soplando de regular a fuerte intensidad para todo el centro y norte argentino. Y además también viento desde el sector sudeste para gran parte de la Patagonia. ¿En dónde habrá lluvias? En el este de la provincia de Chubut, también para Santa Cruz y Tierra del Fuego. Pero esto no sucederá en la provincia de Buenos Aires durante esta mitad de semana, en donde tendremos cielo parcialmente nublado, mínimas entre los 3 y 15 grados y máximas veraniegas. Así es, como les veníamos anticipando, desde los 30 hasta los 32 grados para el oeste. Mar del Plata de alrededor es mínima de 12, máxima de 23 grados, pero para Capital Federal estas temperaturas serán un poquito más altas, de hasta 25 será la máxima. Además, les cuento también que estará ventoso, que las lluvias no van a aparecer durante esta mitad de semana. Vamos a ver entonces qué se espera en los días posteriores y sí estarán llegando para más cerca del fin al sur de la provincia. Pero para más información, los invito a que nos visiten en infoclima.com. Gracias, nos vemos la próxima. Gracias, Cecilia. Perdón, Clau. Estamos, estamos, estamos. Estamos, estamos, estamos. Bueno, vamos andando y estamos organizando la mañana, que ha cambiado un poco la agenda, ¿no? Y estamos, estamos apretados hongos ahora, pero estamos bien. Yo quisiera decir por último algo que omití. Anoche la verdad es que tuve la posibilidad de hablar con dos personas. Pude hablar con el intendente, pude hablar con el comisario, y pude hablar con la persona que hizo el audio y con una hermana de esa persona. Sí. Así que les ofrezco, les ofrecí la posibilidad de hablar, me dijeron que no, pero quiero decirlo públicamente, ellos tienen la posibilidad de venir a esta radio o de hablar por Zoom, como sea, de ver a otro periodista, que les haga la nota a otro periodista, decir lo que quieran. Si quieren ratificar esa posición que tienen, el micrófono está abierto y que lo hagan con otro periodista para que yo no tenga ninguna intervención. El ofrecimiento está abierto. Y bien, vamos, 8 y 15, estoy un poquito perdido, ¿me ayudás? Sí, te puedo decir dónde estamos. Decime dónde estamos, decime dónde estamos. Estamos en la FM 90.5 desde hace 33 años, hoy emitiendo desde calle 30, número 436, entre 9 y 11, de nuestro querido pueblo de San Lorenzo de Navarro. Nuestro teléfono celular, el de producción, donde nos podés mandar mensajes para... de todo tipo, evidentemente. Para nuestro... De todo tipo. De todo tipo, a mandarlo. Después, bueno. Para los cumpleañeros, puede ser, por ejemplo, audios para las personas que están siendo entrevistadas. Ten en cuenta que si nos mandás un audio, va a ser sacado al aire sin procesar, porque no tenemos... No, hoy no, hoy no. Perdón, ¿puedo decir algo? Sí. Hoy no vamos a hacer eso de que salga sin procesar. Porque no quiero hacer... Ah, está bien. Está bien. No, yo me salgo en el disco, no va a salir. Está bien. Sí. Tenés razón, sí. Bueno, pero lo que quiero decir es que... Sí, está bien. Sí, está bien. Pero digo, en general, no tenemos tiempo. Incluso cuando estamos con Ensi, no damos abasto para procesar los audios. Entonces, sale más o menos en crudo. Sí, bueno. Con excepción de ciertas mañanas como la de hoy. Perdón que haga la... No, está muy bien. Yo igual no me refería... Digo mi versito de todos los días. Ese número es el 2227-5398-56 y tenemos el fijo de siempre el 430-345. Por otro lado, vecinos, si nos abrís la puerta de tu casa, de tu cocina, podemos compartir estas mañanas pandémicas y primaverales si sintonizas nuestro canal de YouTube que se llama NBR La Radio. ¿Cómo venimos ahí? De numeritos, de suscriptores... Ah, tenemos más. Ayer teníamos 583. Atención. Y hoy tenemos... Creo que termina en cero el número. ¡Apa! 590, sí, señor. ¡Apa, apa, apa! Así que... Venimos súper bien. Nos viene bien. Nosotros que te suscribas. Es muy bárbaro que se suscriban. Y que actives la... No, y no. Si activás el muñequito, que es una campanita, te avisa la aplicación cada vez que NBR La Radio sale en vivo con imagen y con sonido. ¿Cuándo es eso? De lunes a viernes, de 8 a 12 y pico. En nuestro programa, tiempo compartido. Los miércoles, hoy, por ejemplo, a la noche, a partir de las 20, 30 horas, con el programa de Don Brescia entre ranchos y fogones y los viernes con el programa de Enzo, Enzo de 10 en 10. Por otro lado, también tenemos una página web flamante que es www.nbrlaradio.com.ar De allí salimos desde acá, desde esta mesa, al mundo. Y salen estos programas también. Obviamente, hay dos posibilidades en la página. Nos puedes ver con imagen y hay un botoncito para escucharnos. O sea que nos puedes escuchar en la compu y más. Está el programa de los viernes que se llama Escucharte. No me acuerdo el nombre del chico. Alejandro. Alejandro. El programa de Alejandro Escucharte de los viernes. El programa de Carlos Ayala y Don Brescia con acento surero de los sábados. Y el programa de Robert Cortizo de los domingos que va de 5 a 7 de la tarde La Vuelta al Perro. Bueno, y también tenemos la fanpage donde salimos en vivo NBR, la radio FM 90.5. Allí, Alfred, estamos. Ayer hablábamos en la reunión de producción que tuvimos, en el almuerzo que hicimos, digamos, para generar una reunión de producción y yo me quejaba de la fidelidad con que se ve este programa, de la calidad con la que se ve este programa. Así que vos me diste una explicación contundente y tuve que decir tener razón, Claudita. Porque lo hacía comparativamente con el programa de Don Brescia y con el programa de Enzo. Y vos me decías, el foco... Claro, hay una cuestión... Sí, son dos componentes. Uno que, bueno, para salir por todas las plataformas. Hay una cuestión que tiene que ver con la subida y la bajada del streaming. Tenemos una calidad en término medio y hay otra cosa que los chicos se ven bien, Don Brescia y Enzo se ven mucho mejor que la imagen nuestra. Primero porque son más lindos, son más jóvenes, son más pintones. Primero por eso, claramente. El plano es... No, lo fundamental es que el plano es mucho más cerrado. se ven de... Es menos información para la cámara. Y mucho más cerca. Entonces, estas cámaras hacen foco de manera automática y hacen muy buen foco en lo primero que se chocan. Claro. Que vienen a ser en este caso tu computadora, el cable ese que está ahí y vos estás más lejos. Yo estoy acá en el fondo y parezco medio borroneadita. Enzo, ni te cuento cuando se sienta acá. Pero bueno, en los programas estos que tienen un plano más chiquito... tenemos que correr a Enzo para el otro lado entonces que te vayas detrás del vídeo. Y vos también. No, no. Vos querés tu plano como el de Don Brescia y el de Enzo. Ya lo vas a tener. Pero bueno. Bueno, ¿listo? Sí. ¿Qué más tenemos? 590 suscriptos en YouTube para nosotros es un número muy importante y les agradecemos porque además somos felices creciendo escaloncito por escaloncito. ¿Sí? Somos felices. Qué linda frase. ¿Viste? Somos felices. Somos felices. Haciendo lo que hacemos somos felices. A veces pagamos algunos costos pero somos felices. corazón abierto y espíritu solidario pedimos que nos acompañen en la oración por la recuperación de Milagros Ferreira el padre Juan Carlos Ana Graci de Yeravide Isabel López Edith López María Rosa López de Tomatis Enzo Amorena Nicolás González María Inés Casado Florencia Derbis José Luis Lemos Baldo Perdiz Vera Aníbal Casco Marta Leonor Larrede Héctor Antonio Peñalba Rosa Lazarte Agustín Torres Amanda Bátolo Rolando Angelino Beatriz Nélida Salaverri Leonor Parini Esther Mujica Marta Tolosa Carlos Salas Carmen Díaz Jorge Madariaga Atilio Tierno Oscar Soto José Luis El Negro Arambrú Estela Moreno y pedimos por todos los enfermos los solos y los necesitados Le mando un saludo al señor bueno, negro Arambrú que yo no lo digo así porque bueno lo conozco poco pero sí conozco a Celia Pero por más que lo conozca poco le dicen negro Sí, pero me da cosa decir el negro Arambrú que yo te lo conozco es re coloquial como no sé muy cercano El señor José Luis El señor José Luis Arambrú le mando un saludo Bueno, pero yo le mando un beso grande a Celia que anoche estuvimos mandando unos mensajitos y le agradezco a una onda que me tira un mini paréntesis y me dice Claudia, qué bien te queda el rojo y yo le digo ay, yo nunca me animo a ponerme ponete así que le mando un beso grande estuvimos anoche abrazándonos a la distancia Celia un beso grande querida También pedimos a San Roque para que nos asista en esta situación mundial de pandemia que asista a los enfermos y a las familias a quienes han quedado solos de pronto y necesitan en este momento justamente una contención y un abrazo saludamos a Chiche a Raku a Quito a todos viste ayer cuando pasó Diana que nos dijo sí un beso Diana nosotros no somos conscientes de lo que hacemos en el aire yo sí no somos conscientes pero bueno nosotros habíamos estado bromeando sobre que almuerzo que elegiste que la vianda y no sé qué que vamos allá y vamos a ir a lo de Gómez y no sé qué bueno el sábado a las 7 de la tarde este sábado que cae 7 de noviembre NBR la radio con su vaso nos vamos a llevar vasos eso es un raye mío pero bueno para la no me parece mal yo lo comparto comparto genial genial vamos a llevar nuestro vaso no tiene ninguna connotación más que una cuestión de seguridad para no para no perjudicar a otros y no perjudicar yo estoy haciendo o sea no hago ningún tipo de reunión solamente voy a comprar mis alimentos vengo a la radio y voy a lo de Don Gómez que voy y vengo todo barbijo las grabaciones que hacemos para el programa entre ranchos y fogones lo hacemos distanciados con barbijo todo con mucho cuidado y voy a decirlo así como crudamente no la quiero cagar entonces me parece si voy a ir va a ser la primer copa que me voy a tomar en la pandemia fuera de lo que es mi casa bueno así que bueno a las 7 de la tarde en la radio va a aprobar la bandurria en lo de Casa Gómez si fuera sábado me tomaría una bandurria pero hoy no 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 Casa Gómez transita en el año de sus 80 años de vida ya los acaba de cumplir la empresa Mar Echeverry está en 50 Molino Santa Margarita en sus bodas de plata Génesis Centro de Salud Interdisciplinario y Estudio Inmobiliario ya la 10 años recordamos que si fuiste COVID-19 si fuiste paciente COVID-19 y han pasado 30 días de tu recuperación necesitamos de tu gesto solidario donando plasma nos ayudarás a salvar la vida de nuestros vecinos de nuestros amigos navarrenses por eso te pedimos que llames al 22 72 40 07 06 también necesitamos dadores de sangre ciertamente vos sabés que ayer había preparado todo para celebrar un cumpleaños número 100 hoy porque me habían pasado un dato que pero llegué temprano y miré la agenda y es mañana y chequé el dato y es mañana así que levantamos la pata los 100 años son mañana ah es mañana ese jueves sí sí así que lo dejamos para mañana venía con toda la banda hoy claro me di cuenta que sí es mañana silencio suspenso Dari vos te venís a tomar la bandurria sí ah está bien lo digo así porque lo digo así porque como venía con esa idea hoy y chequé la agenda y no estaba el nombre no puede ser que no lo tenga entonces me fijé y es mañana y después me escribieron eso y no es mañana sí es mañana pero el dato que yo conozco es que dice que es mañana bueno a mí me habían dicho que era hoy no importa ya está es mañana 4 de noviembre hoy cumple el año Jorge Osvaldo Nani casi hermano te mando un abrazo enorme Jorgito también cumplen Gustavo Reparás Germán Corral Germancito Germanijo Mabel Pastorini Renata Buggelache Enrique Fanucci Brisa Bardallo Joana Hernández Maxi Tilly Clavellino Agustín Brandán Alberto El Topo de las Heras Ivana Torres Silvina Cernadas Gastón Correia Javier Arce Matías Dufó Lucas Romero María Romero de Meoqui Karina Tabú Walter Vera Evelyn Pascali Delfina Bruno Milagros González María Esterlanda Burba Nina del Valle González a la distancia del saludo igual que para Lucía Di Stéfano Rodolfo Raúl Santana Mercedes Clavellino Héctor Roberto Coria Aníbal Veliera Cristina Anduch Nicolás Rojas Nicacio Stanislao Salé Dufó Olivia Joe Olga Garino y Sofía Cuello puede haber errores así que les pedimos que nos ayuden a corregirlos si son tan amables un saludo para mi nieto desde Silvina Barreira él es Nicacio Salé que cumpleaños que pase un hermoso día de parte de toda la familia en especial de sus hermanos y de Davos Silvina que lo quieren mucho es el día de San Carlos de Borromeo y saludamos a todos los hinchas del Racing Club de Avellaneda porque hoy se cumple un nuevo aniversario de aquella aquel logro increíble que fue la Copa Intercontinental ¿eh? algunos dirán pero también la obtuvo Boca la obtuvo Independiente la obtuvo Vélez pero Racing y estuvo estudiantes de La Plata pero Racing fue el primero y por eso la recordamos con un gol increíble del Chango Cárdenas bueno ¿qué les voy a decir? ¿y viste que operaban a Diego anoche? sí ¿cómo está? está bien está bien está bien está bien el médico habló y está recuperándose bueno hay una serie de cosas que viste como sé parece que tuvo un hematoma pero tuvo un hematoma un golpe se cae yo tienen que drenarse un agujerito sí pero está bien por lo menos es la información de hoy de la sede de la mañana listo 8.28 vamos estamos en tu vida las 24 horas estamos en las redes sociales Instagram Facebook y Twitter NBR la radio 90.5 si Dios no existiera sería necesario inventarlo esa es la frase del día si Dios no existiera sería necesario inventarlo no tiene sentido eso no no tiene sentido simplemente simplemente porque Dios existe punto final final dale no 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 no